Vida solo tienes una y cada momento es único, tú decides cómo quieres vivir. En este mundo existen dos tipos de personas, los que trabajan por sus sueños o los que trabajan para construir los sueños de alguien más. Todos tus sueños y objetivos se pueden lograr, solo es cuestión de tener claro y luchar sin parar por ellos, ¿estás feliz con tu situación actual? ¿Con tus ingresos actuales? ¿Con tu estilo de vida? Sé sincero contigo mismo, ¿estás donde quieres estar o simplemente has dejado de luchar por ello? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Neller Ortega y te doy la cordial bienvenida a esta Masterclass en donde te voy a demostrar que sí es posible que tú generes al menos 3 mil dólares mensuales. Así como lo escuchaste, que sí es posible que tú generes 3 mil dólares mensuales. Hay muchas personas que mencionan que no es posible generar 3 mil dólares mensuales, pero hoy te voy a demostrar con números que estamos generando esas ganancias. Y es más, muchísima gente está generando cientos de dólares, incluso estando en cuarentena. Además, quiero adelantarme antes que pienses de que esto podría sonar a estafa. Quiero mencionarte de que este modelo de negocio es de cero riesgo. Entonces, por todos los ámbitos, por todos los lados, te conviene quedarte hasta el final de la clase, porque te voy a aportar muchísimo valor, muchísimo conocimiento de más de 3 años. Quiero empezar con esta frase que dice, oportunidades existen muchas en Internet. De hecho, pues considero que nadie es pobre en temas de oportunidades, pero solo una de cada 10 son reales. O sea, son reales en el sentido de que te pueden generar ganancias. Hay muchísimas oportunidades que a lo mejor inicias, simplemente pierdes tiempo, te dan mucha expectativa de querer generar ganancias, pero al final no te dan esos resultados que al inicio pensabas que te iban a dar. Entonces, te chocas contra una pared de hielo porque no era como tú te lo esperabas. Ahora, quiero enfatizar esta otra frase que dice, ¿La vida te abre oportunidades y las tomas o te quedas con el miedo de tomarlas? Si yo te dijera, lánzate de este avión, pero lánzate sin paracaídas, porque te voy a dar un millón de dólares si es que lo haces, ¿qué pensarías tú? Dime, respóndete ahora mismo, ¿qué pensarías? Estoy seguro que no lo harías, porque supuestamente, pues es seguro que te vas a morir después de lanzarte, ¿cierto? Pero si yo te dijera, el avión no va a estar volando, sino va a estar en la tierra, las cosas cambian. Entonces, no te sugiero que juzgues antes de conocer la realidad de un modelo de negocio, de cualquier información. Es más, tú puedes juzgarle a una persona por su apariencia, le puedes juzgar a una persona por la manera de cómo se ha expresado en un momento determinado, pero quizás si te das la idea o si te das el chance de conocer a esa persona, pues te encuentras de que es un tremendo tipazo con el cual tú puedes ser o te se puede convertir en tu mejor amigo, ¿cierto? Entonces, igual quédate hasta el final de la clase para que tú puedas entender este modelo de negocio que nos ha acompañado por toda la historia de la humanidad. Sí, es más, este negocio o el tema de la temática de este modelo de negocio siempre ha existido desde el inicio de la existencia humana. No sé si lo dije bien, pero es así, ¿vale? Entonces, quiero empezar por ahí. Me voy a hacer más pequeñito y quiero adentrarme a esto demostrándote con hechos lo que estoy hablando. Tengo tres años de experiencia haciendo esto y quiero que veas la fecha del 2 de marzo del 2017. Este cheque que estás viendo de 141 dólares literalmente cambió la manera de ver mi manera de ver el negocio en internet. No sabía que podía generar eso en una semana. Literalmente estaba trabajando en Nestlé. Si sabes sobre los chocolates Nestlé, los mejores chocolates hasta donde sé, yo creo. Pues trabajaba ahí. Pero en el momento que me llegó este cheque, cuando yo estaba generando 250 dólares mensuales, trabajando de 7 a 9 de la noche a veces, cambió mi manera literalmente, no simplemente de ver la internet, sino también de ver el dinero. Es más, cuando tú te mentalizas y preparas tu mentalidad de que es posible que tú generes al menos 3 mil dólares mensuales, créeme que esa realidad de tu mente lo va a plasmar a tu cuenta bancaria. Esto te lo digo por pura experiencia, ¿vale? Traigo tres años de experiencia en este modelo de negocio. Este cheque es un segundo cheque que me llegó de 309 dólares. Después de esto, me llegaron muchísimos cheques del mismo tipo. Entonces, ¿qué es lo que me llevó de ganar 250 dólares trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche a trabajar desde mi casa mientras viajaba a generar lo que ganaba en mi empleo en una sola semana? Sin la necesidad de estar trabajando y sin la necesidad de estar haciéndole caso mismo a los jefes o aguantando las gritaderas que normalmente me pasaban. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Pues tomar una acción, ¿vale? Tomar una acción y tomar una oportunidad de negocio. En el 2019, generé más de 45 mil dólares con cero inversión, ¿vale? Cero inversión. Y eso es lo que te voy a enseñar. Muy bien, y nos vamos hasta el 2020. Quiero que veas, estos son mis resultados de la última semana. 974 dólares en los últimos 7 días. Y vea lo interesante de todo esto. Un total de 13,558 dólares en los últimos 4 meses. Estoy consciente de que este dinero lo he generado estando en cuarentena. Y hay muchísima gente que está generando estas mismas ganancias también. He filtrado el resultado de los últimos 30 días para demostrarte que sí es posible que si copias este mismo modelo de negocio puedes generar al menos 3,550 dólares semanales. Pero, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Vean acá. Nos vamos donde dice mercado. Este es el mercado de Hotmart. Hotmart es esta que te estoy mostrando. La plataforma de comercialización de productos digitales que nace en el 2010 y hoy por hoy tiene más de 7 millones de usuarios a nivel mundial comprando y vendiendo productos digitales. Entonces, te hablaba... Te hablo sobre productos de todos los nichos. Por ejemplo, Salva tu matrimonio es un producto digital en el nicho de relaciones. Maestro del orgasmo también en el nicho de la salud. Y como puedes ver, hay muchos productos enfocados también en el tema del dinero. Por ejemplo, acá dice tus primeros 50 dólares. ¿Cómo ganar tus primeros 50 dólares? Este es un curso que te enseña cómo tú puedes beneficiarte y tener acceso a un programa de ganar 50 dólares mensuales. Este es un producto digital que vale, pues, como 17 dólares. Y todos estos productos tienen un productor. Es decir, tienen un autor, un dueño que lo ha creado. Y este dueño está dispuesto a compartir más del 50% en su mayoría en pagarte a ti más del 50% para que tú puedas empezar a comercializar esos productos. Vamos a ver, por ejemplo, esto de acá. Adiós diabetes. Adiós gastritis. No es diabetes. Es adiós gastritis. Como puedes ver, este tiene un valor total. O sea, el costo del producto es de 39 dólares. Y tú comercializando este producto puedes ganar 25 dólares. Al parecer, esto viene a ser como un 75% en comisiones. Entonces, ¿cómo tú puedes vender este producto? Existe un botón acá. Obviamente, acá ya estoy afiliado. Donde tú le das donde dice afiliarse a este producto y luego te salen tus enlaces para divulgar este producto. Tú le puedes pasar este enlace de información a una persona que quiere adquirir este producto de gastritis, de cómo puede superar la gastritis, cómo puede decirle literalmente adiós a esta enfermedad, a esta enfermedad que mucha gente lo sufre hoy por hoy. Entonces, de esta manera, si alguien quiere comprar el producto, simplemente le da en el botoncito de descargar ahora porque es un libro para descarga. Y literalmente le va a redirigir a un checkout de pago en donde puede rellenar sus datos y puede pagar con cualquier tarjeta de crédito débito. Y el acceso o la descarga le llega a su correo electrónico con el cual se está registrando este personaje, esta persona que quiere comprar el producto. De la misma forma, existen muchos productos y tu tarea en este mismo momento que te quiero dejar es que te crees una cuenta en Hotmart y te des un paseo por todo el mercado porque hay productos que quizás te pueden interesar. Esto no es como para venderte ya como tal los productos, sino para que tú veas el mercado y el potencial que tiene este modelo de negocio. Porque hay muchísima gente que necesita comprar un producto digital porque al menos en mi caso quiero comprar un curso de inglés efectivo que realmente me enseñe a aprender inglés en un determinado tiempo. Puede ser seis meses, nueve meses, por ejemplo. Entonces, esto es un mercado potente, un mercado que tiene más de 7 millones de usuarios a nivel mundial. Ahora, Neller, ¿pero cómo saco mi dinero que estoy vendiendo, que me estoy ganando? Vean acá. Lo único que tienes que hacer es vincular tu cuenta bancaria. Si no tienes cuenta bancaria, puedes sacarlo por Payoneer. Pero si no es así, pues directamente a tu cuenta bancaria. Acá tengo un saldo total de $13,000 y el saldo disponible para retirar, el saldo que tú ganas, el IBER en 15 días, tengo un total de $11,927. Entonces, le doy donde dice retirar y lo voy a retirar directamente a mi cuenta bancaria. Es una cuenta bancaria de Banco de Crédito del Perú y le doy donde dice calcular. Acá puedes ver la tarifa que te cobra dependiendo de la cantidad de dinero que quieres retirar. Y cuando le das en el botoncito de efectuar retiro, literalmente te cobra $3,54 de comisión por ese retiro y a tu cuenta bancaria te estaría llegando un total de $11,924. Ese es el caso mío. Estas son mis ganancias de los últimos tres meses. Esa ganancia libre para retirar. Y así de sencillo. Así de sencillo es ganar dinero. Pero bueno, pues ya viste todos los resultados que estamos teniendo en esto. Lo que quiero que veas, veas, es que cómo funciona eso. Cómo es que tú puedes ganar este dinero, literalmente desde cualquier parte del mundo, cómo tú al menos puedes ganar $3,000. Y a eso nos vamos. Quiero explicarte más, porque ya viste los productos, pero quiero hacerte entender de qué cosa es un producto digital, ¿vale? Para ponerte más en contexto, para que puedas entender. Seguramente has escuchado hablar acerca de Spotify, la plataforma o la aplicación de músicas en donde tú al pagar una membresía mensual, tienes acceso ilimitado a escuchar todas las músicas. Incluso puedes escuchar sin conexión a internet, incluso cuando estás en el vuelo. Hay muchísima gente que compra estos paquetes porque su lista de canciones favoritas se encuentra en esta aplicación, ¿cierto? Obviamente se puede encontrar en muchos más lugares, pero lo que le diferencia a los demás es que es bastante especial. Incluso lo puedes escuchar sin la necesidad de tener internet. Entonces, esto lo hace más interesante aún. Entonces, este es un claro ejemplo de un producto digital. Y estoy seguro que también ya has escuchado acerca de Netflix, la plataforma de videos, de películas, de series, en donde al comprar un paquete mensual, puedes comprarlo para varias pantallas, para varios usuarios, y tú tienes acceso literalmente a ver todas las películas, todas las series durante un mes. Después de ese mes, tienes que volver a pagar porque este es una suscripción mensual, una membresía con suscripción mensual en donde literalmente tienes que comprar mensualmente o pagar mensualmente en una recurrencia y tienes acceso a esto. Otro claro ejemplo también son las líneas de telecomunicación. Es decir, en este momento, para ver esta clase, estás utilizando internet, ya sea Wi-Fi o datos de tu teléfono celular. Y este también es un producto digital, es un servicio de línea telefónica, porque literalmente a ti no te están dando un producto en físico, pero te están dando una línea, algo que no es físico, no es tangible, pero es un servicio y tú estás pagando mensualmente por ese paquete. ¿Y qué pasa cuando tú no pagas? Literalmente te cortan el servicio. Entonces, de esta manera funcionan los productos digitales. El otro caso ejemplo es el caso de los libros. Y acá quiero enfatizar mucho y mencionar al gran Jeff Bezos. Estoy seguro que también lo has escuchado si has estado viendo muchos videos de emprendimiento. Jeff Bezos es la persona más rica, a nivel mundial, es el hombre más multimillonario en todo el mundo, en todo el planeta Tierra. Y es el dueño de Amazon. Y Amazon vende, aparte de vender todos los productos de electrodomésticos, todos los productos que se encuentran dentro de Amazon, vende también libros, libros digitales. Es más, te puedes ir a Amazon y puedes averiguar cómo comprar un libro digital. Entonces, esto es el claro ejemplo de qué son los productos digitales. Para todo esto, lo encontramos donde también? Dentro de lo que ya te mostré, dentro de Hot. Podemos encontrar todo este tipo de productos que nosotros no es necesario que seamos dueños. Simplemente podemos afiliarnos a uno de estos productos y empezar a comercializar. Por ejemplo, si quiero afiliarme al producto de Salva tu Matrimonio para siempre, tiene un valor de 67 dólares. Le doy donde dice afiliarse. Y listo. Ya me aceptaron la afiliación. Hay productos que automáticamente te aceptan la afiliación, pero hay productos que tienen que evaluarte el perfil de vendedor que tienes. Entonces, acá puedo ver mis enlaces de registro y simplemente yo puedo llegar a personas que quieren comprar este producto, que están sufriendo su matrimonio y quieren salvar su matrimonio y venderles ese producto. Es más, quiero enfatizar nuevamente acá, no es necesario que tú literalmente le ofrezcas a alguien el producto que estás vendiendo, el producto que tienes en catálogo. Esto se puede automatizar y eso es lo que te voy a enseñar en estos siguientes minutos. Así que siga, si has llegado hasta esta parte del video, siga checando la clase porque lo que se viene es más interesante aún. ¿Cómo se comercializan los productos digitales? A través del marketing digital. ¿Vale? Todo el mundo hace marketing. Las empresas grandes, las empresas internacionales, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo a Coca-Cola. Invierte millones y millones de dólares en publicidad. ¿Dónde? En la televisión, en la radio, en revistas, en muchos lugares en donde la gente hoy por hoy no está llegando al 100%. Y de hecho, pues, te hago, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces en la última semana compraste periódicos, correo? Yo creo que la respuesta la tienes clara. ¿Y cuántas veces en la última semana has visto el celular y has visto las redes sociales, así como Facebook? Yo creo que más veces que incluso que de lo que te has visto, de lo que te has pasado viendo la televisión. Entonces, en un futuro, la televisión, la radio, el periódico van a quedar literalmente obsoletos. ¿Por qué? Porque van a ser reemplazados por el marketing digital. El marketing digital es el conjunto de técnicas y estudios que tienen como objetivo mejorar la comercialización de un producto digital, ¿vale? No simplemente de un producto digital, sino también puede ser de cualquier otro producto. Es una herramienta que ayuda a comercializar un producto o servicio utilizando canales digitales, como redes sociales, Facebook, Twitter, puede ser Instagram, WhatsApp. Entonces, vámonos acá. Este es el claro ejemplo y con esto ya vas a entender mejor toda esta temática y el modelo de negocio de marketing de afiliados. Veamos lo que viene a ser el producto digital, el marketing digital y el marketing de afiliados. Esto es un conjunto y fusiona en un solo concepto con esta de acá. Es el modelo de negocio donde ganas por vender productos digitales de una empresa o un emprendedor apalancándote de las redes sociales. Y esto por una comisión por encima del 50% o el 80%. Yo personalmente he sido vendedor para una empresa tradicional y si me hubieran pagado un 50% mensuales por hacer ventas, créeme que hubiera hecho millones y millones de dólares porque vendía muchísimos dólares todos los días. Entonces, imagínate tú que una empresa esté pagándote un 50% por cada venta que tú vas a hacer. Literalmente, te conviertes en un socio más de la empresa porque estás ganando un 50% de todas las ventas que tú estás haciendo. Entonces, acá te pongo un ejemplo porque existen tres personajes dentro de este modelo de negocio que sería el productor, el afiliado y el cliente. En este caso, vamos a poner este ejemplo en base al curso de inglés y bueno, yo quiero comprar un curso de inglés, por ejemplo. Este producto vale 100 dólares. No es que vale 100 dólares esto, también es un producto de Hotmart. Este es un ejemplo nada más. Vale 100 dólares este producto, yo pago como cliente 100 dólares y tú, como me vendes este producto, te ganas 50 dólares. Tú, para hacer esto, no has tenido que crear este producto, es más, el productor te entrega todo el material para que tú puedas hacer las ventas y dónde encuentras a los clientes en las redes sociales donde todo el mundo está buscando algo que aprender. Entonces, en el caso mío, al menos quiero aprender inglés y si tú me ayudas o tú me presentas un curso de inglés que me garantiza aprender en tres meses el inglés, pues yo estoy dispuesto a invertir esos 100 dólares por ese producto. Existen tres nichos. El nicho del dinero donde vas a aprender sobre los productos en base a trading, la bolsa de valores, inversiones en Forex, inversiones en bienes raíces, muchos negocios o muchos cursos o libros que van enfocados a cómo generar ganancias o cómo retener y tener buena economía. En el nicho de la salud, como ya pudimos ver también, un producto sobre la gastritis, puede ser de diabetes y a lo mejor en este momento te estás preguntando, pues mira, yo soy bueno en este área, yo soy bueno en el otro. Entonces, hay un nicho o hay un tema que te apasiona a ti, te apasiona hablar, te apasiona enseñar. Entonces, a lo mejor te puedes convertir en un futuro productor dentro de Hotbar. Y además, en el nicho de relaciones, puede ser cómo salvar tu matrimonio, cómo recuperar a tu pareja, cómo enamorar a la chica que te gusta y muchos temas más en base a la salud. Vea, la pregunta será, oye Nele, pero cuando empiezo, ¿cómo puedo ganar o cuánto puedo ganar? Quiero que veas estos resultados de personas que han empezado en su primera semana a 118 dólares y acá tienes a Francisco, 51 dólares en su primera semana, Néstor, 23 dólares en su primera semana, 59 dólares, también esta es de Francisco que ha vendido un producto digital que sería Gold Trailers. Entonces, de esta manera es como tú entiendes hasta este momento de cómo tú puedes apalancarte de los productos digitales, pero existen tres pilares fundamentales y en esta parte ya entramos al hecho de cómo tú puedes comercializar o cómo tú puedes ganar porque es necesario que entiendas estos tres pilares fundamentales en base a un producto digital y esto es aplicable a cualquier producto no simplemente a un producto digital uno que sería el producto sistema y personas estos son los tres pilares fundamentales porque si no existe un producto no podemos vender nada si no existe un sistema no sabemos cómo vender y si no existen las personas es decir los futuros clientes no sabemos a quiénes venderlo entonces esto cuadra de una manera bastante lógica a nivel de las ventas y a nivel de todo tipo de negocio si te quiero poner este ejemplo en un tema de un restaurante por ejemplo el producto sería los menús el sistema de trabajo sería el restaurante la cocina el cocinero el chef la persona que va a servir la persona que va a hacer limpieza el restaurante y las personas serían los clientes ahora esto aplica exactamente para lo que viene a ser el producto digital ahora nosotros tenemos un sistema que se puede aplicar para cualquier modelo de negocio y esto se puede sistematizar imagínate que un robot esté haciendo las ventas por ti imagínate que tendrías un robot literalmente que va a cocinar que va a servir que va a atender que va a vender y que va a cobrar entonces esto sería un sistema gigantesco y sería un sistema bastante poderoso que además te ahorraría muchísimo tiempo un producto digital literalmente se comercializa y además tienes muchísimos más beneficios por ejemplo si tú me vendiste un curso de inglés me vendiste un curso de inglés yo me interesé por ese curso obviamente y te ganaste obviamente 50 dólares y la inversión cuánto ha sido cero la inversión ha sido cero porque tú me encontraste en facebook posteaste en algún grupo y yo me interesé por esto tú me vendiste y tu ganancia líquido 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 así lo llamamos en Perú no sé si en tu país es lo mismo o neto ganancia neto es de 50 dólares existen dos maneras de hacer las ventas digitales una de manera orgánica y de esta forma es como yo gané más de 45 mil dólares en el 2019 vendiendo un solo producto digital es buscar grupos que estén interesados en el nicho que estás enfocado es decir si vas a vender el producto de cómo superar la gastritis entonces debes meterte debes unirte a grupos enfocados en la salud enfocados en enfermedades sobre la gastritis enfermedades similares a esta entonces la idea es aportar muchísimo valor en eso y presentarte hola mi nombre es Neller Ortega y en los últimos 30 días he probado este producto y es fantástico porque funciona entonces es sumamente importante haber leído toda la descripción del curso del método del programa que estás vendiendo para así cuando alguien te escriba pues puedes saber responderle realmente qué es lo que es entonces si yo te presentara a lo mejor no es tu caso pero si yo te presentara un producto digital un curso en donde te muestre el paso a paso de cómo bajar 10 kilos en una semana y te garantizo obviamente lo comprarías estoy seguro que lo comprarías si eres una chica mucho más rápido y si eres un chico pues obviamente también entonces funciona esto si yo te dijera mira vas a aprender a hablar inglés en 3 meses y es un curso garantizado obviamente también lo comprarías esto es un producto digital entonces esto podemos llegar de manera gratuita pero también existe el método pago es decir podemos pagar para llegar a la persona adecuada es decir en el caso de trabajar de manera orgánica obviamente estamos trabajando conociendo a personas que quizás no están tan interesadas en el tema de cómo ganar dinero de cómo bajar de peso o de cómo superar la gastritis pero en este caso en el método pago ya es un poquito más sofisticado y tenemos 3 herramientas Facebook ManyChat y también lo que viene a ser el email marketing cómo funciona tú pones anuncios dentro de Facebook y Facebook se encarga de encontrar a las personas correctas a tus prospectos calificados que estén interesados en el producto que estás vendiendo y esto literalmente se puede automatizar porque la herramienta de ManyChat te ayuda a responder este es un robot que lo puedes simplificar que lo puedes modificar a tu gusto puedes ordenarle qué mensajes enviar en qué momento enviar cuándo enviar la carta de venta y todo eso entonces esto se puede literalmente automatizar ahora quiero llegar a esta parte fundamental porque a lo mejor ya te has creado una cuenta dentro de Hotmart y quieres empezar a comercializar los productos digitales entonces quiero enfatizar en el método AIDA este es un método que funciona a nivel mundial que es un embudo digital uno que sería el primer paso sería llamar la atención ¿cómo llama la atención? por ejemplo existen diferentes formas visualmente en las redes sociales puedes llamar la atención con un anuncio bastante llamativo sobre generar ganancias o sobre cómo vencer la diabetes o cómo vencer la gastritis que llame mucho la atención lo que llama la atención a la gente es algo que sale de control es algo que esté fuera de contexto por ejemplo entonces visualmente a mí me puede llamar la atención que cuando estoy caminando en la calle veo a un elefante pues está fuera de contexto o sea un elefante que puede estar haciendo en la calle o una jirafa que puede estar haciendo en la calle entonces wow me llama mucho la atención entonces esto sería el primer paso para que tú puedas empezar a llamar la atención y poner anuncios por ejemplo si vas a vender el curso de gastritis puedes poner un video de cómo una persona venció la gastritis o una imagen sobre cómo una persona venció la gastritis utilizando un producto digital como la que estás ofreciendo luego de esto existen cuatro facetas importantes dentro de este programa del método AIDA que sería atención interés deseo y acción entonces si alguien se interesa por el producto de cómo vencer la gastritis acá entras con Lead Magnet es decir un ebook gratuito puede ser un entrenamiento gratis en donde tú eres coherente con toda la información obviamente y luego de esto ya tú sabes que hay muchas personas que se van a interesar en este proyecto es decir acá te pueden escribir a lo mejor mil personas mil personas interesa que le llamaron la atención y luego pues de estas mil personas el 50% que sería 500 dólares se interesan en este producto luego de esto en la en la faceta de deseo ya muchas personas indican de que pueden empezar en este producto en este en este proyecto de cualquier modelo de negocio que estés vendiendo esto aplica para cualquier producto incluso si tienes un restaurante o quieres trabajar para un restaurante haciendo este modelo de negocio y quieres ayudarle a duplicar sus ganancias a duplicar sus ventas se puede aplicar de la misma forma entonces acá en el en la fase de deseo ya existen 300 personas y luego de esto pues ya existe simplemente un 10% puede ser 30 personas que te estarían comprando ahora si te compraron 30 personas y cada por cada producto estarías generando 50 dólares sería cuánto 30 por 50 sería 1500 dólares que te estarías ganando en ese mes por hacer venta de este producto digital ganando tu 50% obviamente este de acá ya es el resultado final y en este caso si has entrado por grupos pues obviamente la inversión es cero de esta manera generas ganancias ahora este mismo programa este mismo embudo digital se aplica de manera del método pago también con el cual tú puedes empezar a hacer tus publicaciones empezar a hacer las ventas incluso en piloto automático es de la misma forma que como yo he generado al menos 3 mil dólares vendiendo productos de manera automática algunos obviamente tenía que echarle mano echarle trabajo humano pero en su mayoría son ventas automáticas bueno hasta acá todo claro yo creo pero la pregunta es oye Neler pero si quiero seguir aprendiendo si quiero seguir con este proyecto quiero presentarte tu Liberty soy consciente de que si tú sigues el paso a paso de alguien que ya está generando ganancias brutales en un modelo de negocio estoy seguro que si tú copias exactamente lo que está haciendo esa persona vas a ganar también lo mismo entonces yo te propongo eso te propongo a que tú puedes empezar a copiar lo que nosotros estamos haciendo a vender lo que nosotros estamos vendiendo porque tenemos productos muy buenos y poderosos para que tú puedas empezar a comercializar ¿quiénes somos? tu Liberty es la escuela de emprendedores digitales donde tú literalmente vas a aprender todo sobre marketing digital desde un nivel básico no importa si en esta clase quizás no entendiste al 100% ¿vale? puedes aprender desde básico todo sobre marketing digital además podrás crear un sistema que venderá por ti en piloto automático podrás vender cualquier tipo de producto o servicio en internet y en esta parte es lo que yo te mencionaba porque si todo el mundo necesita vender ¿vale? todo el mundo necesita vender todo negocio que necesita de cliente necesita aprender a vender y el marketing digital es lo que está cambiando paradigmas es lo que está cambiando literalmente todo toda la temática de ventas un abogado necesita vender necesita tener más clientes un contador necesita tener más clientes un restaurante necesita tener más clientes una concesionaria de autos necesita tener más clientes todo el mundo necesita más clientes todo el mundo de esa manera funciona el negocio entonces el hecho de que tú aprendas marketing digital literalmente te puede cambiar la vida si tú le ayudas a duplicar las ventas de un restaurante o de una empresa sería tu trabajo ¿vale? y no le vas a cobrar 100 o 200 dólares por hacer ese trabajo lo vas a cobrar muchísimo más por ejemplo si una empresa vende actualmente 10 mil dólares mensuales y si tú le ayudas a duplicar su negocio o a triplicarse en su negocio que fácilmente se puede hacer con el marketing digital no vas a cobrarle por debajo de 5 mil dólares ¿vale? y ese negocio se llama las agencias de marketing digital entonces de esta manera tendrías un negocio sumamente potencial además de esto podrás diseñar tu propia página web un montón de empresas allá afuera gastan miles de dólares por diseñar su propia página web vean esta es una página web sencilla de Gold Traders Academy es una academia nuestra entonces acá lo que vas a aprender es a cómo diseñar tu propia página web es decir puedes poner nellerortega.com trading.com por ejemplo esa es una página web que lo puedes diseñar o aprender en este programa de Chuliver además podrás ganar el 80% en tus de todas tus ventas de nuestros productos de catálogo nosotros tenemos un producto de catálogo vamos a ver esto acá tenemos cuatro productos actualmente a la fecha que estás viendo pero se van a subir más productos en donde tú literalmente por vender un producto de estos puedes generar un 80% en comisiones además de todo esto mientras que se cargue la pantalla de los productos la página de los productos quiero informarte de que tendrás acceso a los productos de catálogo sin pagar vale sin pagar además tienes una garantía de ganar al menos tus primeros 300 dólares en tu primer mes esto es garantizado si no fuera así pues no te estaría hablando pero obviamente tienes que trabajar aplicar correctamente las estrategias que vas a aprender dentro de este programa te pueden garantizar ganar tus primeros 300 dólares en tu primer mes este es el catálogo de ventas de True Liberty este primer producto se puede automatizar ya vamos a ver una una carta de presentación de este producto por ejemplo aprende a tocar piano en 7 días este es un programa sumamente potente vale este es Gold Traders Academy una academia de trading si alguna vez quisiste empezar en trading pues acá ya tienes una oportunidad para que puedas empezar y tienes acceso totalmente gratis a esta academia este es el embudo mínimo viable esto es para crear tu embudo digital también tienes acceso gratis creando tu primer producto digital también tienes acceso gratis para que aprendas a crear tu propio producto digital y comercializando comercializarlo dentro de Hotman a todo este producto vas a tener acceso totalmente gratis pero tienes que estar dentro de la escuela True Liberty ahora te preguntarás oye Neler pero ya me hablaste de todo esto pero dime cuánto vale ingresar a True Liberty yo te hago una pregunta ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por aprender una habilidad que te esté generando al menos 3.500 dólares mensuales? yo saqué esta pro forma de precios pero no quiero que te escapes porque al final te vas a darte cuenta que el precio es relativamente barato ¿vale? entonces el entrenamiento de True Liberty para que aprendas todo sobre marketing digital desde cero un valor de 300 dólares crea tu primer producto digital valdría 200 dólares diseñar tu propia página web 200 dólares automatizar tus ventas esto es un programa valdría 100 dólares además de todo esto vas a tener un acompañamiento al 100% que si tienes alguna duda alguna inquietud sobre algún tema vas a contar directamente con el apoyo de la persona que te está registrando a este programa entonces eso tendría un valor total de 900 dólares pero para ahí si tendrías un negocio a la mano el cual lo puedes trabajar desde cualquier parte del mundo y que la inversión inicial sería de 900 dólares dime ¿lo harías? yo personalmente si lo haría porque en negocios tradicionales invertimos miles y miles de dólares pero muchas de estos negocios quiebran literalmente ¿vale? quiebran es más 900 dólares para ganar 3.550 dólares mensuales vale totalmente la pena porque es única inversión es por única vez pero como somos la empresa que quiere llegar al menos en el 2020 a 3.000 personas y 3.000 personas que al menos estén generando 300 dólares mensuales porque consideramos que esos 300 dólares mensuales representan un sueldo básico de cada país entonces decidimos dar la membresía de 99 dólares único pago de por vida entonces tener un negocio de miles de dólares por 99 dólares literalmente vale totalmente la pena ¿cómo puedes pagar este paquete? pues tenemos métodos de pago así como Visa American Express tenemos convenio con todas estas empresas más cerca de Paypal en Perú BCP pago en efectivo en Perú funciona cualquier método de pago en efectivo cualquier agente cualquier banco y en Colombia Valoto y en México Oxxo en un inicio te conté que este negocio era de cero riesgo y no quiero pasarme por alto esa parte y si este negocio es de cero riesgo es decir si en los próximos siete días después de que tú compras el programa True Liberty no cumplen tus expectativas la escuela puedes pedir el 100% de tu dinero reembolso del 100% tienes esos siete días de garantía para que tú puedas probar el programa que si por alguna razón no te gusta esto literalmente puedes pedir el reembolso de tu dinero y Hotmart te devuelve el 100% de tu dinero ahora como consigues los productos de True Liberty simplemente entras acá al mercado de Hotmart y le pones Neller Ortega y le das en el botoncito de buscar y te salen todos los productos que tenemos registrados hasta este momento entonces como se hace el registro para True Liberty por ejemplo simplemente le das donde dice comprar aquí ya tienes el enlace debajo de este de este video también y te va a redirigir a esta pestaña en donde tú puedes hacer el pago y además puedes pagar si no tienes tarjeta puedes darle en la opción de pago en efectivo y puedes cancelarlo desde cualquier agente en Perú en México o desde un Oxxo y en Colombia utilizando Balot y en Chile un sencillito entonces de esta forma te estarías uniendo a True Liberty y empezar una nueva etapa de tu vida para literalmente alcanzar tu libertad financiera entonces esta es la garantía de True Liberty te sugiero no enviar solicitud si todavía no formas parte de True Liberty porque las únicas personas quienes pueden vender estos productos son los socios acá no se te acepta de manera automática esto tiene que pasar por evaluación para que tú puedas empezar a comercializar estos productos literalmente al unirte a True Liberty tienes acceso a todos estos productos que están acá porque es necesario que conozcas de qué trata por ejemplo Gold Traders Academy qué contenido tienes y realmente vale la pena comercializarlo para que tú puedas empezar a venderlo entonces para eso tienes que ver el producto tienes que educarte en el producto y si quieres vender tu Liberty también vas a tener el acceso completo a todo el entrenamiento y toda la asesoría tienes dos opciones literalmente tienes dos opciones una sería ponerte excusas y decir ah es que es demasiado caro ah es que se me estafa bueno pues ya te mostré que es de cero riesgo además el dinero no le pagas a ninguna persona el dinero directamente lo pagas a Hotmart y Hotmart ya se encarga de pagarnos a nosotros una comisión y la otra opción sería darte la oportunidad de tomar esto como tu primer negocio o como otra fuente de ingreso más y literalmente en los próximos días en los próximos meses estarías gozando de una libertad financiera de una libertad de esa libertad de tiempo que vale totalmente la pena imagínate estar viajando por el mundo y estar generando ganancias desde cualquier parte del mundo este negocio a mi literalmente me ha permitido viajar a más de 5 países en el 2019 me ha permitido comprarme más de 10 coches literalmente así como lo escuchas nada de esto es para presumir sino para que te des cuenta de que si trabajas con las personas correctas puedes también tener estos mismos resultados debajo de esta clase si lo estás viendo desde la página principal de True Liberty o desde la plataforma de Hotmart puedes encontrar un formulario de pago para que ya mismo puedes empezar o si tienes dudas puedes contactarme y también en mis redes sociales me puedes seguir como Nellet Ortega para que puedas ir asimilando y para que puedas ir viendo más sobre el proyecto para que nos vayamos conociendo y a lo mejor trabajemos juntos de la mano por tus resultados espero que esta clase haya despejado muchas dudas sé que tienes muchísimas más pero prometo que en los próximos días enviarte más contenido de valor entonces si estás dispuesto a recibirlas quédate atento a todos mis mensajes te voy a enviar también resultados de personas reales que están ganando dinero real ¿vale? te dejo un fuertísimo abrazo y pues nada espero muy muy pronto trabajar contigo y si ya estás listo pues dale en el botón de color naranja para empezar a hacer tu registro o si no contáctame para ayudarte a hacer tu registro chau chau